Bueno, seguimos acá en los nuevos estudios de Resorte Media. Cualquier tumulto que escuchen en el fondo, estamos aún montando todo esto. Y otro tema que tenemos que darle, no una interpretación X, sino la interpretación que es la correcta. La visita del presidente Luis Abinader al Palacio de la Policía y el anuncio de que todos los lunes él estará reuniéndose en la oficina principal de dicho palacio con el director. Estamos hablando del general Eduardo Alberto Ten. Vamos a darle la interpretación política a esta visita sorpresa. De cara al tema del momento. Las dudas del mandatario en torno al tema de las elecciones. Con lo que ya todos están contemplando la gran posibilidad de que Luis Abinader se convierta, en términos históricos, en el primer mandatario que amén de tener la constitución a su favor, decida no reelegirse. Yo particularmente digo que voy a creer eso cuando lo vea. No digo que será una experiencia fascinante. Me sentiré testigo, testigo muy peculiar y singular de la historia. Pero miren, la visita del presidente Luis Abinader al director de la policía revela todo lo contrario en términos de acción a sus palabras. Entiéndase, dos hijas mías me dicen que no vaya. Mi esposa también, aunque luego dice que lo que él decida, refiriéndose al presidente, lo apoyará. Pero bueno, ¿por qué esta visita revela que no? Que el hombre está en su reelección. Por lo siguiente. Esa visita revela el gran interés que tiene el presidente Luis Abinader en el tema de la inseguridad ciudadana. Yo no estoy quitando que el presidente no esté genuinamente preocupado, pero todos los estudiosos de la conducta política en la época moderna, y por qué no la postmoderna, coinciden en que solamente las situaciones que pueden afectar a un líder o a un político tal, sobre todo en un contexto de elecciones, son las situaciones a las cuales él en verdad le da la importancia del lugar. Pero eso lo estableció en el siglo XIX, John Stuart Mill, en sus reflexiones sobre los regímenes democráticos representativos. El hecho de que usted solo cuenta con la democracia, allí donde la gente puede presionar real y de manera efectiva, no solo a los líderes políticos, sino a quienes influencian en esos líderes políticos, allí donde sociológicamente se dé eso, tendremos democracia. Eso lo planteó John Stuart Mill. ¿A qué viene todo esto? A que si tenemos un presidente que va al Palacio de la Policía a reunirse con el director y dice que lo hará todos los lunes, es porque ese tema le importa. Y si ese tema le importa, es porque es un tema que él siente que le puede afectar electoralmente. Y si le puede afectar electoralmente, lo que está pendiente de cara al año 2024 son las próximas elecciones. Luis Abinader está reunido con el general Ten porque ese tema le hace mella a nivel electoral. Porque la gente percibe una dejadez del gobierno de cara a la inseguridad ciudadana. Que el presidente vaya a reunirse con Ten todos los lunes envía un mensaje a la población que busca desterrar esa percepción. Porque lo que se ve es entonces un presidente que sí está preocupado. Pero él está preocupado porque sabe que en sus números, de cara a su reelección, que es lo que le interesa, el acápice que tiene que ver con la inseguridad ciudadana, le está pasando a captura. Es por eso, señores, que esa visita, aunque Luis diga que sus hijas, aunque haga cualquier cosa, que envíe la señal como de que él está dubitativo, de que lo está pensando, olvídense de eso. Que esa visita al director de la policía lo que hace es ratificar, avalar, confirmarnos que él está más que interesado en reelección. Esa es la justificación o la razón de ser política. Oigan bien, política, no de Estado. Porque ya, si nos vamos a analizarlo desde el punto de vista del Estado, tenemos que sopesar qué busca un presidente yendo a la oficina de un director de la policía. ¿Qué busca un director de la policía permitiendo que ese tema se maneje así? Sí, porque de hecho ahora tenemos a Tengo, un hombre de carácter fuerte que inevitablemente se ve como un muchacho demandado. Pero bueno, ese es otro tema. Yo quise, en este capítulo, dar la interpretación política correcta de este tema, que no es otra más que, precisamente, el interés real que tiene el presidente en sacar a flote su reelección, pero para que se dé con la mayor cuota de éxito posible. Tiene que arreglarse un poco la percepción hacia el gobierno de cara al tema de la inseguridad ciudadana. La lotería lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo, de La Vega, Mao, Esperanza, y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lote Don y El Agarra 4. Super Lote Don te recuerda que todos los días El Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lote Don, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC y la de nosotros los dominicanos. Un funcionario de nombre Juan Michel Vázquez cae abatido en Puerto Plata, un funcionario vinculado a Cora Plata, un organismo semi autónomo, tiene vinculación con el Estado, por unos antisociales arrebatarle unas prendas que él tenía en momentos en que este prestó resistencia y el desenlace fue el costo de la vida de esta persona. A este segundo están prófugo los dos elementos indicados como los autores de este hecho. Uno de ellos que se conoce con el apodo de Juancito cuyo nombre es Juan de Dios Manuel, en fin, ese muchacho ya ha dejado claro que no se va a entregar y que si lo atrapan será corriendo aunque él mismo deja caer que él no tiene que ver con ese hecho. Ya la Policía Nacional ha comenzado la persecución en aras de dar como se espera captura a los dos no solamente a Juancito que es el que ha salido haciendo alardes. Ahora viene Ramón Tolentino ya ha emplazado públicamente como se deja ver una costumbre en él para que este muchacho se entre. Ahora miren hay un tema en cuanto a la psicología de la persona que se convierte en víctima de un asalto. Yo he pasado por esa experiencia imagino que muchos de ustedes también y amén de no prestar resistencia hay un tema que no debemos hacer porque también es un error que puede ser capital y es el uso de la fatídica frase yo te conozco nunca usen esa bendita frase con una persona que les esté asaltando porque no es como se interpreta es decir que bueno él me conoce yo ahora temo por mí etc. O sea si usted le dice yo te conozco lo que va a operar es que esa persona en efecto al sentir el miedo de poder ser identificada sentirá que tiene que verse en la obligación de disponer de su vida por eso no es recomendable usar la frase la frase yo te conozco tampoco es recomendable resistirse ¿no? porque al final del día lo que lo que más se puede perder es aquello que usted nunca va a recuperar ni siquiera menos ¿no? aquello que usted nunca va a recuperar que es su propia existencia que es su propia su propia vida lamentamos de todas maneras que el hecho se dé y no vamos aquí a querer ahora esculpar evidentemente a los perpetradores de este hecho que repito Juancito está que eso no fue y que se va a entregar solo si lo atrapan corriendo o sea que la policía tendrá que entrar lamentablemente este tipo de situaciones hasta ahora en el sentido amplio nunca ha terminado bien cuando una persona ofrece resistencia y la policía sale porque ya cuando es así lo que muchos de estos muchachos ignoran es que ya le están dando sí o sí patentes de corso a la policía nacional para que disponga de sus existencias por eso así como es no es inteligente decir yo te conozco cuando te están asaltando tampoco lo es si tú eres un delincuente por ejemplo ¿no? subir un video a las redes diciendo que solo te agarrarán corriendo porque literalmente hablando estás con esto firmando tu sentencia señores les recuerdo que tenemos la quinta pata suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo José Maracallo Fernando González Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo pero no como todos pero para que sepan de que va la quinta pata acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube bueno ustedes saben que yo no a mí no me gusta mucho la música urbana realmente dos o tres canciones acepto que sí me gustan mucho eso es verdad hay una de bullying que me gusta mucho etcétera pero a propósito de eso hace dos semanas estaba aquí el rapero de sangre mexicana boricua 69 grabando un rapero que utiliza su pelo que se caracteriza por tener cabello de color de diamantes que ahora mismo acaba de hacer 69 69 69 pero verdad que es todo eso tekashi 69 de hecho él no tiene tatuado tekashi no tiene tatuado tekashi tiene todo siempre 69 69 habla para tu miss entonces bueno eso grabó Jailene con él un tema que está muy pegadora pero la semana de arriba estaba aquí el famoso peso pluma el cantante mexicano que canta corridos tumbao estaba grabando en la romana un tema con el alfa el alfa se colgó de este éxito que está teniendo este muchacho porque está en número uno en todas las plataformas digitales y en todos lados peso pluma está en el número uno es un freco comparándose con Luis Miguel en Spotify él dice que está por encima de Luis Miguel porque lo tumbó en Spotify pero él tiene la ventaja de que él tiene su apogeo ahora en Spotify y Luis Miguel ha roto todos los récords entrando ahora en Spotify tiene que darle vergüenza el midiéndose con Luis Miguel en un tiempo donde está loco está loco pero está bien es parte del show pero bueno viene el caso porque sabemos que peso pluma está en este subgénero porque el verdadero género es el corrido y este se deriva el corrido tumbado se deriva del corrido y grabó un tema con el alfa que insisto a mí no me gusta tanto pero cuando escuché el tema está muy pegajoso está muy bueno y se va a pegar mucho en México oye lo que te voy a decir se va a pegar mucho en México porque mucho del lenguaje que se utiliza en la canción son de términos muy mexicanos y el alfa se monta en eso él empieza a decir términos como morra este güey o sea empieza a utilizar ese lenguaje que al mexicano obviamente le gusta esto tiene algo que ver con el chombo sí claro tiene algo que ver porque él sacó un video acerca de dando la explicación de lo que eran los corridos y de por qué él corrió tumbado el chombo el chombo es un personaje dominicano que vive en los Estados Unidos que tiene una voz muy característica porque es una voz muy grave es una voz donde realmente hay una ¿cómo se dice esto? hay una es panameño es panameño yo juraba yo juraba que era dominicano yo juraba que era dominicano porque los videos también que yo he visto él defiende mucho República Dominicana y habla de merengue y habla de bachata pero juraba yo juraba que era dominicano mira estaba en un error porque para mí era dominicano hasta la forma de hablar también aunque él utiliza cuando hace sus videos un acento neutral no no bueno porque pareciera que también hace doblajes y todo eso por la voz tan grave que él tiene pero él hace videos de muchísimas cosas te digo analiza bachata merengue ha hecho videos de boleros ahora está analizando o haciendo un recuento digamos de dónde viene el corrido etcétera entonces en este video que yo acabo de ver él explica un poco lo que es el origen del género el corrido pero tiene ciertas imprecisiones porque ha habido varios estudiosos varia gente que se ha dedicado en México a estudiar el origen del corrido y no se han puesto muy de acuerdo no hay digamos evidencia real de cómo surge con qué influencia surge el corrido pero digamos que lo que más predomina es lo siguiente y es que el corrido surge un poquito antes de 1910 como 20 años antes de 1910 1890 por ahí antes de la revolución mexicana como una expresión irreverente como una expresión de protesta de la gente rural recuerden que México en esos años estaba gobernado por el dictador Porfirio Díaz que fue gobernante por cerca de 32 años amado y odiado sí amado y odiado obviamente esta dictadura que duró cerca de 30 años había ciertas represiones había todo lo que una dictadura hay en la sociedad entonces la sociedad rural que en su mayoría el país o México era muy rural la sociedad rural y a no 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 no